Hola, soy Hugo y soy especialista en Roblox. ¿Qué es Roblox? Roblox es un juego interactivo y el objetivo es conseguir unas fichas que se llaman Robots. Y eso sirve para comprar cosas. ¿Cómo se juega? Este videojuego tiene muchos juegos dentro. También tiene juegos para conseguir Robots. Roblox se maneja con el crossbook para mover al personaje y puedo jugar en Playstation, tablet o móvil. Yo en Roblox. Yo empecé a jugar a Roblox hace dos meses. Es muy divertido y me gusta porque juegas con tus amigos. Mi juego favorito es Brookhaven. ¿Cómo se juega Brookhaven? Consiste en conseguir Robots para comprar coches, casas o ropa. Puedes guardar tu avatar en un heaven cuando quieras. Es como la vida de una persona este juego. Fin. Gracias. Gracias. Gracias.